Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su programa ¡Ay, qué rico! Y es que, ¡ay, qué rico! Siempre está con una sorpresa, con algo bien sabroso, con algo bien chévere Por eso, en el día de hoy, vamos a hacer unos tornillitos en salsa criolla Algo para chuparse los dedos, algo supremamente espectacular Pero antes, quiero saludar a una gente que me ha enviado mensajes, que me ha enviado saludos Y que están ahí pendientes de ¡Ay, qué rico! Daisy Fernández, Maritza Salinas, Silvana Gerlain, el grupo de oración Águilas del Señor Andrés Rada, Beli Apuche, Nadine Viana y Carlos Sospiro Me han enviado mensajes maravillosos y me dicen ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el próximo programa? Bueno, gracias a ustedes porque nos dan ánimo para seguir en esto que se llama ¡Ay, qué rico! Y hoy, como les dije, vamos a preparar unos tornillitos, unas pastas espectaculares Con una salsa criolla Bueno, arrancamos esta receta súper espectacular Pero antes, ya lo saben que tienen y la obligación de todo aquel que cocina Es tener su cocina impecable, bien limpiecita Para evitar cualquier tipo de contaminación con los alimentos Y los que estamos en la cocina, debemos lavarnos las manos muy pero muy seguido Para de esta manera mantener una higiene supremamente chévere en todo lo que preparamos Ya tenemos el agua que se está calentando en la olla Vamos a echar los tornillitos El agua, usted le echa sal y le echa un poquito de aceite Entonces, ya el agua calientica Le echa para que se cocinen nuestros tornillitos Vamos a prender uno de los fogones Y en uno de los fogones vamos a echar Vamos a colocar los tomates Miren los tomates maravillosos Para que los tomates comiencen a quemarse un poquito A coger como especie de carboncito Y en la licuadora vamos a echar cebollín Echamos apio Echamos cebolla Y echamos ají Esperamos que nuestros tomaticos, un momentico Que se vayan ahí como medio dorando No es algo que el tomate va a estar quemado No, no, no Simplemente para que coja un poquito de cascarita Y luego lo echamos a la licuadora con un poquito de agua Y lo licuamos ¿Ok? Ya lo saben para poder preparar la salsa criolla Que lleva tomate Lleva cebollín Lleva cebolla Lleva apio Lleva ajito pito Lleva pasta de tomate Bueno mis queridos amigos y amigas Ya los tornillitos están listos Están listos y ya nuestra salsa está lista Vamos a emplatar Vamos a probarlo Porque esto es ¡Ay que rico! Recuerden que ustedes pueden hacer La cantidad de pasta Para sus invitados Para la familia Ahora estamos en confinamiento Estamos en aislamiento Cocinen chévere Cocinen para todos Cocinen delicioso Cocinen en familia Cocinen ¡Ah! Que se chupen los dedos Que no quede nada Miren Aquí está Queda una salsa Espectacular Miren Esto es un panjaro, esto es algo... ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Se le siente un picantico, se le siente un saborcito delicioso. Se conjugan los sabores de todo lo que le echamos, del tomate, de la cebolla, del apio, del ají, del ajo que le echamos también, de la carne, de la salchicha. Mejor dicho, de todo esto que son colores y sabores. ¡Ay, qué rico! Porque hoy, tornillitos con salsa criolla. Ya lo saben, síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like, compártanlo y díganle a todo el mundo que esto es ¡Ay, qué rico! Y hoy, algo fascinante. Tornillitos en salsa criolla. Y cocinar es amor. Cocinar es un placer. Cocinar es una pasión. Cocina para que veas que se te quita el estrés, se te quita la angustia y todos los problemas. ¡Nos vemos en otra!